Contigo no pasa el tiempo Donde de noche navego Eres mi barca de vela Donde de noche navego Cuando me besan mis labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Me gusta verte en silencio Me gusta verte en silencio Me gusta verte en silencio Quiero un instante perderme Con las calles de tu cuerpo Amanecer en tu cama Enredar tu pelo negro Enredar tu pelo negro Después de tanto la noche Me gusta amarte de nuevo Después de tanto la noche Me gusta amarte de nuevo Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Te tengo solos al agua Te tengo solos al agua Te tengo solos al agua Porque te tocan las manos Porque te besan las caras Y a los rayos de la luna Porque duermen en tu cama Porque duermen en tu cama Le tengo solos al agua Aunque perfuma tu mañana Le tengo solos al agua Aunque perfuma tu mañana Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Contigo encontré la calma Tú me has devuelto la mía Te has puesto luz en mi alma Tú me sacaste del fuego Cuando mi ser se quemaba Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Contigo tengo de todo Y no me falta de nada Cuando me besan tus labios Pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo Aquí son las palabras Te quiero porque te quiero